El Consejo de Relaciones Laborales, que también he visto que en Euskadi también hay, es el órgano de participación institucional en Cataluña en materia de relaciones laborales. Una de sus funciones esenciales es facilitar el diálogo en la concertación social en materia de relaciones laborales. Entonces participan tanto las organizaciones sindicales como las patronales del empresariado catalán como la Administración Pública de la Generalitat de Cataluña. Dentro del Consejo de Relaciones Laborales se organizan diferentes comisiones. Una de las comisiones es la Comisión de Igualdad y Tiempo de Trabajo, que impulsa el ámbito de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida personal y laboral para conseguir una mayor equidad en el ámbito laboral. Esta comisión está presidida por la Dirección General de Igualdad. Dentro de cada comisión se establecen grupos de trabajo según las necesidades que haya marcado esta comisión. En nuestro caso, ahora mismo hay trabajando dos grupos de trabajo activos. Uno es el grupo de trabajo sobre acoso, que es el nuestro, que es de donde deriva el protocolo que nosotros elaboramos. Y, por otra parte, es el grupo de brecha salarial. Es el otro grupo importante que también he visto que Macundo también estáis trabajando a fondo en el tema de la brecha salarial. Hay algunas propuestas de ley también a nivel estatal. Bueno, sabemos todos que el tema de la igualdad de las empresas, la brecha salarial, es uno de los temas focales y donde hay que poner mucha atención porque hay muchísima problemática. Entonces, en este foro, o sea, depende del Consejo de Relaciones Laborales, la comisión específica que hay de igualdad y tiempo de trabajo, y aquí se crea un grupo de trabajo que es el de acoso sexual y por razón de sexo, y aquí, en el marco de este grupo de trabajo, donde está la patronal, los sindicatos y representantes de la Administración de la Generalitat de Cataluña, donde se elabora el protocolo.